¿Qué tan difícil va a ser el 2024? Efectivamente, José, nosotros, después de una discusión álgida, que no fue fácil, teníamos diferentes puntos de vista, finalmente las conclusiones son que el 2024 va a ser un año de crecimiento más bajo que en 2023. La economía colombiana va a crecer 1%, desde el 1,2% que estamos esperando para el 2023, y de aquí, de hecho, surge la inspiración para bautizar nuestras proyecciones del próximo año, que es el último kilómetro siempre es el más largo. Estamos en un proceso de ajuste que vivimos durante el 2023, es un ajuste con tasas de interés altas, inflación alta, todos los hogares y las empresas hemos sentido ese contexto desafiante, y en el 2024 vamos a tener que resistir un poco más ese contexto y se va a sentir con un desgaste acumulado. Por eso hacemos referencia a que puede sentirse más difícil por el desgaste acumulado, precisamente.